Hola, soy Noel González y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a Co-Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Co-Brothers. Aquí estamos a la salida de vestuarios del Clóveres Baloncesto para celebrar la victoria del Clóveres Baloncesto contra el Prat y su clasificación para playoffs. Desde Madrid se dudaba, algunos desde Orense incluso también dudaban. El caso es que el Clóveres Baloncesto y sus jugadores no dudaban. Querían ser de playoffs, dar censo al ACB por segundo anoño consecutivo. La mal llamada comparsa de Levoro ha demostrado una vez más que tiene el nivel suficiente y sobre todo las ganas para avanzar en esta fase final de playoffs. Las claves, pues eso, las dudas del rival y sobre todo un Guillermo Rejón siempre al mando y Mr. Scorer, Cappellan, otra vez más 20 en anotación, tremendo. Pues sí, sin más, os dejamos con lo que de verdad os interesa, las declaraciones de los jugadores del Clóveres Baloncesto que están que no caen de alegría y han agradecido a la afición que haya no dio el paso todo el apoyo que han recibido. Aquí estamos con Peo Rivero, capitán del Clóveres Baloncesto. Primero de todo, felicidades por vuestros playoffs. Muchas gracias. ¿Algo que decir, aparte de la afición, algo que decir a los jugadores, a los más jóvenes que están entusiasmados con esta clasificación para playoffs? Pues darle la enhorabuena, primero, a todo el mundo. La afición, el club, yo creo que al final estamos donde merecemos. Pero bueno, yo creo que hay que destacar que al final los jóvenes son los que nos han dado el empujón. Nosotros estamos acostumbrados y hemos jugado muchas veces play-off, pero los que nos han dado el salto al final han sido ellos. Y yo creo que lo que hablábamos, justo al terminal, lo que tienen que hacer ahora es disfrutarlo y vivirlo. Y coger una experiencia que nunca se sabe cuántos vas a jugar. O capitán, mi capitán. ¿Cómo sienta esto de... Segundo año con sido efectivo en play-off, el primero se ha ascendido a ACB. ¿Cómo sienta eso para un capitán de un equipo como este? Pues bien, la verdad que muy contentos porque ha sido un trabajo muy largo a lo largo de estos meses. Y poco a poco le hemos ido viendo una recompensa que al principio nos costaba mucho. Y creo que encima hemos callado muchas bocas con eso de que desvirtuábamos la liga, con eso de que no íbamos a competir. Bueno, pues yo veo equipos con mucho más presupuesto que nosotros que no han cumplido con sus objetivos y nosotros estamos aquí. Pues sí, como dice Pedro, que los pille confesados tanto a los de Burgos como a los rivales que se nos pongan adelante porque este COP no tiene frenos. Bueno, yo creo que ahora el play-off es otra historia. Burgos tiene mucha experiencia en partidos así y nosotros, pues supongo que en algún momento la pagaremos. Pero lo cual no significa que no tengamos nuestras opciones. Yo creo que nosotros tenemos que estar tranquilos, jugar nuestro baloncesto y que vayan pasando los minutos y ver cómo va la historia. Bueno, tú eres el top de la scorer, tú lograste los play-offs en la cualidad. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Justo de tomarla de juego por juego y volver a trabajar. Como he dicho, volver a trabajar en el domingo, es una nueva semana, todos están 0-0 ahora. Creo que estamos jugando bien en el momento correcto. Así que no pensamos en el pasado, no pensamos en el futuro demasiado. Solo pensamos en el juego. ¡Dame, no te preocupes, hombre! ¡Vamos a ser seriosos! ¿Puedes ganar a Burgos? ¿Tú quieres? Bueno, yo creo que siempre podemos ganar a todos. ¡Vamos ganar a los dos veces en la temporada, pero como he dicho, eso no significa nada. Los play-offs son diferentes. Empezamos en su lugar, ellos tienen la ventaja de la jugada, así que tenemos que jugar muy difícil. Comenzamos con una mentalidad muy difícil y un mental mental. Y simplemente lo agregamos. Bueno, estoy seguro de que estos hombres, todos en el equipo, van a lograr la próxima ronda de los play-offs. ¿Y por qué no? Debería que lograr la Champions League, tal vez. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y buena suerte. Bueno, gracias, chicos. Gracias a todos los fans por todo el apoyo durante la temporada. Bueno, Jonathan, tu primer logro aquí en la ciudad de Orense. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sentido Alpazo? Muy contento, vamos. Jugar así delante de una afición que siempre te está apoyando. Además, contra un buen equipo, contra Prat, de que tienen jugadores muy buenos que marcan la diferencia en la categoría, como puede ser Xavier Forcada o Ross, o tienen campeones de Europa, de España, y pueden jugar contra ellos, pues está bien. Y lo hemos vivido, pues, muy bien. Tu entrada en Orense, nosotros veníamos ya de un play-off de ascenso a CB, pero otra vez, ¿no? Segundo consecutivo y tú primero. ¿Cómo te sientes? Poder jugar eso. Muy contento, muy, muy, muy contento de que lo hablamos en el estuario y en la historia de este club, no sé cuántas veces que se metió en play-off, pero, si no me equivoco, unas cuatro o tres o cuatro, y, joder, pues es un logro para el club y para nosotros es que nos sentimos muy afortunados de poder vivirlo y, sobre todo, de compartirlo con nuestra afición. Pues a seguir así, a seguir avanzando en estos play-offs, y, ¿por qué no?, soñar con ese posible otra vez ascenso a CB deportivo. Muchas gracias. Bueno, Guille, una afición de 10, un equipo de 10, o unos jóvenes que han puesto todo el alma hasta el último segundo. ¿Qué tienes que decirle a todo este mundo, a la afición, al equipo? Bueno, yo creo que es bastante fácil. Orense es a CB y lo demostramos, creo que, todos los días de partido. A veces nos sale mejor, otras veces peor, pero las ganas las tiene todo el mundo, desde el primero hasta el último, que viene aquí el pabellón. Y, bueno, yo creo que esto tiene que tomar nota todo el mundo. Algunos dudaban ahí atrás, hace unos vídeos te hice un par de preguntas al respecto sobre eso. Parece que el que no dudaba era Guille Rejón, que cuando hubo dudas en este partido, cogió el mando, se fue a por todas y nos llevó otra vez a play-off. Bueno, yo creo que todo el equipo. Todos tenemos hambre, todos queríamos jugar el play-off, pero cuando sigo todos, la directiva, los entrenadores, los jugadores, el público se ha demostrado. Y, bueno, pues hay días que sale mejor, otros días sale peor. Hay días que tiene que tomar el mando uno o otro. Y hoy ha tocado así. Y, bueno, pues la enhorabuena para todos y a disfrutar del play-off ahora. Enhorabuena para ti, para todo el equipo y mucha suerte en estos play-offs. Muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros también. Gracias por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas banales, vamos con algo realmente serio que no se ha preguntado directamente, Burgas. Creo que te va a sonar esta pregunta. Tomás, mañana, entre las dos y las tres, ¿qué va a pasar? A ver, una copita, ¿no? Habrá que celebrarlo, ¿no? Ha dicho Gonzalo que con calma, que tenemos que descansar. Pero, hombre, una copa con la gente de aquí para celebrarlo, sin duda. Sin duda os lo merecéis. Llenos aparte, ¿cómo sentiste al paso hoy? Una auténtica pasada. Volver a sentirlos casi una grada de ACB y luchar otra vez por esos play-offs. No, la afición increíble. Yo, si os digo la verdad, estaba nervioso. No sé cómo me he metido los dos tiros libres. Me ha temblado el pulso muchísimo. Nunca he jugado en un campo con tanta gente y yo me he puesto nervioso. La verdad que es un recuerdo muy bonito. Y, bueno, ¿cómo ves estos play-offs contra Burgos? ¿Pasaremos de ronda? A ver, les hemos ganado los dos partidos, pero eso no quiere decir nada, porque a priori ellos son mejores. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar sacar uno de los dos partidos allí, que va a ser muy, muy complicado. Pero, bueno, nada es imposible y más a estas alturas. Muchísimas gracias por estar aquí en CoBrothers. Sabes que el cariño que nos tenemos es mutuo y a seguir así luchando. Muchas gracias. Como diría Piqué, Juan, contigo empezó todo. El primer entrevistado que tuvimos en nuestro primer programa de temporada. Este último de temporada regular, ¿cómo has visto a la afición, cómo has visto al equipo en general? Muy bien, muy bien. Ha sido una entrada muy buena. Mucha gente apoyándonos y hemos respondido con la victoria. Como decía Noel, estamos muy agradecidos porque cuando CoBrothers empezaba estábamos ultra nerviosos. Vimos a Magic Ballesta y lo paramos y le preguntábamos, nos respondiste encantado. Y yo, sobre todo, te tengo que decir cómo sientes estar en estos play-offs de la Leporo. Bueno, pues son un premio para nosotros, sobre todo para los jóvenes, que va a ser una primera experiencia para muchos y no sabemos cuándo la vamos a poder tener otra vez. Y mirarlo así, como un premio, con mucha hambre, no tenemos nada que perder y a ver hasta dónde se puede llegar. Para premios, chavales, este en concreto y toda la gente que está formando el grupo genial que ha formado Gonzalo García y Victoria. Y como CoBrothers te damos las gracias. Y como Noel y Pichu todavía más. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros. Mucho ánimo. Bueno, aquí estamos con Martín Rodríguez, la perla canterana del Clorense Baloncesto. Martín, ¿cómo has visto este partido y sobre todo cómo has visto esta afición de ACB apoyando hasta el último segundo? Pues la verdad es que me ha sorprendido un montón toda la gente que ha venido aquí a apoyarnos. Ha superado con greces las expectativas que tenía yo, por lo menos. Y con respecto al partido, pues la verdad es que lo he visto muy bien. Hemos puesto unos puntos claves que teníamos que parar y los hemos cumplido a perfección. Y yo creo que se ha visto reflejado al final en el resultado. Y esto algo más personal. Una vez nos equivocamos en un vídeo, te llamamos Cristian en vez de Martín. Nuestras mayores disculpas te debíamos algo así. Por tanto, Martín, ya sabes, a tus pies prácticamente. No pasa nada, hombre. Son cosas que pasan. Eso no tiene ninguna importancia. Bueno, pues a seguir trabajando duro y esperamos verte el año que viene también jugando en ACB. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.